Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ahora te voy a mostrar el Preston Road Gardens. Cuenta con cascadas, escaleras de roca, muchísimas bancas para que puedas disfrutar de un precioso contacto con la naturaleza. Y es muy fácil de llegar, está ubicado en Preston Road y puedes llegar en un bus desde el centro de la ciudad de Braynton, que es el número 5 o el número 5A y pasa cada de 5 a 10 minutos. Preston Road Gardens. ¡Saludos!